Mi nombre es Gonzalo R. Pérez y estoy en la parroquia... ...y estamos en la parroquia de San Juan de Dios... ...en el así llamado barrio Uva de Vallecas. Pues desde hace seis años, desde que yo llevo aquí... ...una de las formas para poder comunicarme con la gente... ...y para poder responder a una necesidad que es clarísima... ...y que siempre estaba presente en la historia de la humanidad... ...que es la falta de alimentos. Está claro que alimentos seguramente haya para muchos, para todos... ...pero no todos tienen acceso a él. Y una de las primeras necesidades del hombre es la falta de alimentos. Cuando aparece esta, hay que buscar la causa. Y la forma de poder dialogar con las personas, de acercarme a ellas... ...era ofreciéndoles alimentos y de ese modo ir a las causas... ...de esta manifestación de la miseria. Y desde entonces, pues hemos estado durante todos los meses... ...hemos dado 40.000 kilos de comida... ...pero en este último mes, hemos llegado a 70 toneladas ya. La bondad es algo que está, es universal en el corazón humano. Por lo tanto, cuando hay alimentos y cuando es una cosa tan imperiosa... ...la gente saca a lo mejor de sí mismo muchas veces. Hay mucha gente que a lo mejor no. Pero aquí hay mucho donante, mucho particular, mucha persona anónima... ...que solamente Dios, ella y yo, pues en cierto modo, Dios siempre, todo. Los demás instituciones, instituciones, empresas me refiero. Banco de alimentos, cómo no, banco de alimentos hay una parte. Pero, por ejemplo, estamos viendo ahora mismo cerca de 9.000 litros de leche. Estos 9.000 litros de leche, 6.000 son de un particular. Por ejemplo, si pudiéramos ir a otra sala donde están los 70.000 kilos de comida... ...pues de los 70.000, en esta vez, este reparto habrá 10.000, 15.000 del banco de alimentos... ...y el resto son particulares. Particulares, empresas, amigos, cosas que ha comprado la parroquia... ...para poder llegar a las 60 y pico familias en las que estamos llevando los alimentos... ...porque tenemos que tener 600 kilos de macarrones. ...que no podemos tener, entonces tenemos que intentar que cada bolsa que repartimos... ...porque lo estamos repartiendo a las propias familias, los propios hogares... ...ahora con la pandemia, si no hubieran venido. Pero tenemos que intentar llegar a todos de tal modo que todos puedan tener... ...y aquellos que son más, por número de miembros de unidad familiar, pues un poquito más. Y ahí intentamos, pero hay mucha caridad aquí metida, mucha. Y doy gracias a Dios y a ellos en este momento por este motivo. La gran mayoría de las personas que están colaborando con nosotros, la grandísima mayoría... ...son cristianos que a semejanza a la divina misericordia, que a semejanza de la divina misericordia... ...y hemos celebrado el domingo pasado la fiesta, están cumpliendo la primera obra de misericordia... ...dar de comer al hambriento. La primera obra de misericordia corporal, dar de comer al hambriento. Ahora bien, cuando damos esta misericordia no se mira a quién, igual que a Dios. Dios no tiene, no hace ningún tipo de adicción de personas a la hora de la misericordia. Por lo tanto, hay mucha gente a la que hemos preparado alimentos que no son, digamos, de origen cristiano... ...que no están bautizados, que son musulmanes y respetamos en su religión. Y por lo tanto, toda la cuestión del cerdo o del pollo, pues se lo quitamos y le separamos bolsas aparte. Y así, otra mucha gente que no siendo cristiana, pues recibe... ...aquí no preguntamos nunca si crees o no crees en Dios. Si tienes necesidad de comer, y pues a través de nuestro testimonio, a lo mejor llegas a creer un poquito en Dios... ...o que Dios puede asistir, porque si no, una gratuidad quizás no sería entendible en este mundo. Yo he visto gestos de gratuidad que solamente son entendibles cuando Dios está por medio. El que quiera ver, que lo vea. Durante todo el año, aquí, apoyo escolar, alimentos, talleres educativos, cuatro equipos de fútbol... ...hay cerca de unos 300 voluntarios, durante todo el año. Los voluntarios en las diferentes actividades, 300, 150 voluntarios. Ahora, en este momento de la pandemia, solamente estamos 10. ¿Por qué? Porque por prudencia he preferido que no fueran más. Por prudencia he preferido que no se cambien, sino que sean siempre los mismos. He elegido a esta gente que me ayuda cercana y que no hay palabras para poder agradecer... ...su sacrificio, su esfuerzo y su caridad. A estos, en el reparto de alimentos en coche, se han añadido 7 o 8, pero esto es una vez al mes... ...que es una cosa muy particular, pero el día a día que están haciendo conmigo... ...son 10 voluntarios que me están acompañando en estos, digamos, días de especial dificultad... ...o, digamos, de una improvisación continua. Tenemos una oportunidad única para poder no perderla y poder aprender mucho. Estamos en medio de una tormenta inmensa. No sé si estáis escribiendo un diario de bitácora o no sé si estáis redactando... ...qué os gustaría en estos momentos tan difíciles hacer después de... ...o qué no hubierais hecho si haberlo sabido de estar aquí. No sé en este momento de la mitad de la tormenta, no son momentos de palabras... ...porque se pueden hablar muchas cosas. Vamos a pasar esa tormenta, porque se pasará. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última... No sé si la pasaremos aquí en este mundo, pero se pasará. O sea, no hay nada que no pase, porque la misma muerte es un momento de vida. Ahora bien, tenemos una posibilidad única de aquellos que sigan en esta tierra... ...vivos en esta tierra, que no pierdan aquello que esta ocasión nos está enseñando. Y os hago una pregunta. ¿Qué vais a aprender de este momento? ¿Qué elección vamos a sacar de esta inmensa pandemia? De esta inmensa bocanada, de este inmenso terremoto que está asolando a toda la humanidad. Para uno será una oportunidad de negocio. Para otro será una desgracia. Para otro será una desaparición de seres queridos. Para otro será la pérdida de un empleo. ¿Qué es lo que se va a aprender de esto? Y sí que pediría que en esas lecciones que pudiéramos tener, que Dios esté por medio. Porque si no, no hay esperanza posible. No habría sentido. No tiene sentido vivir si no hay un Dios que tiene la última palabra. Ese es simplemente el mensaje. Que estoy muy contenta por lo que hace el padre Gonzalo. ¿De qué le ha traído? Comida. Y comida guisada también. Muy contenta. La medicina también me las ha traído. Lo que necesite le llamo y me lo trae.